General David Landeros, Secretario de Seguridad Pública del municipio de Tepic. ¿Qué fue lo que sucedió este fin de semana que originó tanta movilización policíaca? Vamos a tratar de ser concretos. El sábado, siendo aproximadamente las, no sé, 18 o 19 horas, fueron aprendidos dos sicarios con armas largas, armas cortas, municiones, algunos uniformes falsos, y trasladados a esta Secretaría. Posteriormente, empezaron a recibir amenazas telefónicas muy fuertes, con palabras altisonantes tremendas, y me levantaron un policía auxiliar de una gasolinería. Nosotros procedimos a recuérdida a toda nuestra policía. Teníamos amenazas de que iban a venir a rescatar a los sicarios, por eso cerramos aquí, implementamos el operativo. Pedimos de inmediato apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Preventiva, la Agencia de Investigaciones, y empezamos a reastrear toda la ciudad, a peinar a todas las ciudades de sus alrededores para buscar a estas gentes que continuaban, continuaban amenazándonos constantemente, que iban a matar a mi policía, etc. ¿Ellos llamaban por teléfono aquí a las oficinas de la policía? Sí, se iban llamando todo el tiempo por teléfono, incluso manejando un acento muy de Sinaloa, o sea, yo no puedo asegurar que es de Sinaloa, pero sí manejamos un acento de Sinaloa, estaban muy alterados porque teníamos a sus gentes guardadas aquí, y nos decían que se les entregáramos, pero por supuesto no les íbamos a entregar nada. Entonces, apoyados por el ejército, continuamos con sus operativos toda la noche, toda la mañana del domingo, incluso se usó el helicóptero, se usó la policía Nayarit, en toda su extensión anduvimos peinando la laguna, la cantera, San Cayetano, la salida para Guadalajara, Jalisco, Nuevo Vallarta, y en el centro de la ciudad, a donde llegaban denuncias o esto, levantamos gente tirados de droga y todo, y se usó todo el operativo, de verdad era tal que a mí me soltaron a mi policía, íntegro, sano, sin ningún problema, aproximadamente a la una de la tarde del día de ayer. Yo creo que ellos, a la última llamada, me dijeron que, pues con palabras adicionales, que a mí me soltaban al policía, pero que nos cuidáramos mucho. Entonces el riesgo permanece, hay que estar alertas. Sí, definitivamente, vamos a estar, seguimos alertas, yo no creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados, hemos ya cambiado algunas modificaciones tácticas de nuestra situación policiaca, se le están dando órdenes precisas a las gentes, y ya se visitaron los lugares donde están mis policías, para ver dónde se pueden resguardar, vamos a tratar de dotarles de medios de comunicación hasta donde podamos, a lo mejor restringimos horarios, no sé, vamos a preservar, tratar de preservar la integridad y la vida de los policías, sin descuidar la operatividad. Quizá replantaremos algunas cosas, esto nos orienta, ya se ha sabido, estamos muy preocupados, muy preocupados por la integridad de la policía, muy preocupados porque se ve que traen fuerzas, señores, tienen buenas armas, traen mucha fuerza, y pues tenemos que proteger a la ciudadanía, empezando protegiendo a nosotros mismos para poder servir a la ciudadanía, y que mis policías tengan la confianza de que tienen buen armamento, y que nosotros, sus mandos, vamos a responder por ellos. ¿Y los dos presuntos sicarios ya fueron consignados? Ya están totalmente consignados, están puestos a disposición de la Provincia General de la República, fueron consignados bajo la obligación previa, AP diagonal PGR diagonal NAY diagonal TEP guión B diagonal 458 guión 2011, fueron consignados ante el agente del Ministerio Público del Foro Federal, aproximadamente el día de ayer, a las 18.15 horas. General, ¿cuál es el mensaje que le puede dar a los habitantes de Tepic? ¿Esto es para tener temor, o es para tener tranquilidad, o qué es lo que va a suceder? Bueno, yo a los habitantes de Tepic, sí les digo, lo primero que quiero mandar a la Secretaría es que confíen en nosotros, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo para protegerlos, a ellos en su persona, en su patrimonio, queremos que la tranquilidad regrese a Tepic, que confíen en nosotros, denúncelos, denúncelos, vamos a proteger su anonimato, díganos dónde hay este tipo de gente para ir por ellos, y meterlos a donde deben de estar, ellos son los que deben de estar tras las rejas, no ustedes, ellos. Gracias, General Landeros. Para servirles a usted y a la ciudadanía.